Bueno, les aclaro que estos desarrollos son desde 1990 y hasta 2003, es decir, están desactualizados. Armas secretas de Argentina, parte 2. Hay un director de tiro que se llama Lirot. Es una cámara infrarroja de alta sensibilidad y resolución, especificada en la banda espectral de 3 a 5 pulm, para tener una mayor penetración en la capa límite mar-aire en situación de niebla y de mala visibilidad. Un telémetro láser para la obtención de la distancia al blanco, que permite tener apagado el radar de tracking, Este telémetro se dispone, momento en que se vuelve activo, solo un instante antes del disparo, para informar la distancia del blanco a la computadora de tiro. Interfaces especialmente diseñadas para que la cámara infrarroja sea, al igual que la cámara diurna, modernizada, transparente y a la computadora de tiro. Sistema estabilizado de observación naval El proyecto CEON consiste en el desarrollo y construcción de una plataforma giroestabilizada que porta una carga útil de 80 kilogramos y está compuesto por un telémetro láser de alta repetición con un alcance de 20 kilómetros y una visión de 360 grados, con la que se podrá observar y controlar 12.500 kilómetros de cuadrados durante el día y la noche, aún a través de nieblas y humos. CEON será de gran importancia en las labores de las lanchas rápidas, que incluyen el patrullaje del Atlántico Sur, la pesca ilegal, con la consiguiente captura de pesqueros, el rescate de náufrago, por supuesto. Esta plataforma será, a su vez, el corazón del primer director de tiro nacional. El proyecto también incluye el desarrollo de un sistema de seguimiento automático del objeto seleccionado, All Tracking, que permite visualizar al objeto seleccionado como si estuviese inmóvil, a pesar de los movimientos de la lancha y del propio objeto. De tener éxito, con este desarrollo se podrá equipar a otros 7 buques de la Armada Argentina que requieren de este equipamiento. Además, se está evaluando la posibilidad de montar una de estas plataformas en el rompillelos ARA Almirante Inicial. Sistema LIDAR La tecnología LIDAR es un dispositivo que funciona en base a un láser de emisión y opera con principios similares al radar o al sonar. Si bien este proyecto no fue concebido para detectar aviones, buques u otros objetos de gran porte, aunque bien podría adaptarse para este uso, el LIDAR, elaborado por CITEP, funciona aprovechando las propiedades de la radiación láser para detectar objetos de dimensión molecular, pequeñísimos blancos que sin embargo adquieren gran interés científico. La importante tarea realizada por INVAP en asuntos de radares se refleja en su participación en la electrónica de los radares espaciales, como el SAR, que es de apertura sintética. Dos de ellos están siendo desarrollados en la Argentina para funcionar a bordo de los satélites SAOCOM, en un trabajo en que en conjunto con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto Argentino de Radioastronomía y INVAP. En la actualidad son pocos los países con la capacidad de observación de la Tierra que otorga el radar SAR, incluyendo a los Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Italia e Inglaterra. Los UAV Argentinos, el P-35 y el LIPAP. Este primer proyecto está siendo llevado adelante entre la fábrica argentina de aviones, o sea FADEA, y fabricaciones militares. El P-35 consiste en la producción en serie de vans, clase 1 a partir de dos sistemas que había desarrollado el ejército, el P-35 y el LIPAN. Tanto el P-35 como el LIPAN están fabricados con material compuesto, y algunas partes son de carbono y otras de fibra de bordo. Cañones LASER Si bien Argentina yo sé que está desarrollando cañones LASER, no hay mucha información sobre este tema. Encontré estas imágenes, son muy interesantes, por cierto. BUSTAFILMS agradece sus comentarios y suscripciones. Y gracias por ver este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!